¡Suscríbete y activa la campanita! Hola, bienvenido a Revento Reboon Estamos en el F5 de 3W es el capítulo sobre la radio va a ser muy corto no hay mucho que hablar estamos escuchando el TACAN el panel de la radio como sabéis esta parte de aquí es el panel tenemos el canal en el que estamos sintonizados en este caso y luego tenemos una frecuencia 305.000 MHz como veis los últimos decimales clic derecho izquierdo no cambia no hay problema no hay problema y aquí tenemos la TACA el 2 y el 3 la TACA en DCS no está muy implementada por no decir nada la A es un modo de radio que puede prevenir el jammer cuando se trata de saturar las comunicaciones con ondas electromagnéticas como un jammer para el radar es un modo es un modo más resistente pero también puede ser perturbable bueno el 3 y el 2 son frecuencias y la TACA en DCS funciona como si fuera un 1 o sea la frecuencia de 132 no lo he comprobado pero bueno en teoría es para entrenamientos la radio reserva de entrenamientos debe ser una especie de la TACA pero bueno eso es lo que hay lo que pongo por internet supongo que será así en DCS es diferente la frecuencia no tiene más y el canal lo cambiamos con esta aquí como podéis ver hasta el canal hasta el 20 y luego tenemos un preset de los canales el 1 es el 305 el 20 el 253 estos son los presets que vienen por defecto esto se puede cambiar en la edición de misión o incluso nosotros si el canal 19 lo quiero cambiar por esta misma frecuencia me pongo el canal que quiero la frecuencia que quiero para ese canal y le doy el botón rojo y lo dejo pulsado un segundo y lo dejo y fijaros que el piloto lo hace rápidamente y aquí es la frecuencia que tenemos en el canal 19 33255 aquí lo veis entonces cómo acompañar la radio para que nos diga si seleccionamos el preset o la frecuencia bueno, seguimos con la parte del panel donde tenemos manual que es la frecuencia preset es el canal seleccionado y guard es el canal reservado si lo ponemos en guard en este momento vamos a transmitir por el canal de guardia este es el modo y en este caso que es el manual con la frecuencia manual como se usa y en este caso con la frecuencia internacional y transmitirlos por el segundo el T affected si lo ponemos en off, se escucha la estática de fondo siempre suele haber estática en las frecuencias entonces el sistema el ruido mínimo que hay lo borra y sólo nos da por encima de ese ruido con lo cual a transmisiones muy lejanas muy débiles, lo mismo no las escuchamos porque lo borra el sistema por lo que el sistema nos interesa nos interesa quitarlo cuando hay frecuencias con muy poca fuerza evidentemente el volumen de la radio y luego el tono simplemente pulsar el tono por la frecuencia seleccionada y luego el modo de funcionamiento está en off, está apagado main funciona como seleccionado la radio la radio lo que significa esto significa lo siguiente es que funcionamos en main funcionamos con el preset con la frecuencia y la radio de guardia la estamos escuchando por eso es bot escuchamos la radio de guardia y la nuestra y la nuestra la radio de guardia siempre hay que tenerla escuchándola y luego ADF es el modo de navegación que ya os digo si habéis visto el modo de navegación ADF usando los dos preset puedes usar las distintas frecuencias y usarlas como waypoints sería otra manera y luego como adyacente a comunicaciones la antena la antena de comunicaciones que está en auto se puede poner en lower o en upper la antena de abajo para qué sirve para que la antena para que la mejor transmisión sea la que reciba por eso se deja el sistema en auto y él solo lo hace otra cosa es que no puede hacer el sistema y no puede hacerlo automáticamente pero en principio no hay nada más bueno, como habéis visto ha sido un tutorial bastante corto espero que os haya aprendido algo suscribiros al canal y bueno, ya nos iremos viendo no os olvidéis de perder algún video algún tutorial de otro avión un saludo hasta luego no os olvidéis de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades en la parte inferior encontrarás los gracias directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias!